Down y Alzheimer, un factor de riesgo poco explorado. En primera instancia, es importante mencionar que un cromosoma es la forma en la que nuestra información genética se empaqueta de manera ordenada y ésta se encuentra localizado en el núcleo de nuestras células. Todos los organismos tenemos diferentes números de cromosomas, por ejemplo, los humanos tenemos 23 pares. Entonces, el síndrome de Down es una alteración genética en donde hay presencia de un cromosoma de más en el par 21 de cromosomas. Esta alteración ocurre en uno de 700 nacimientos, pero la frecuencia aumenta con la edad de la madre. Por otro lado, el Alzheimer es una enfermedad compleja y multifactorial caracterizada por la presencia de una pérdida de memoria importante, problemas en el lenguaje y en el comportamiento social. Esta enfermedad afecta a cerca de 43.8 millones de personas a nivel mundial y eventualmente los pacientes mueren en promedio de 8 a 10 años después. Se ha encontrado que estas dos enfermedades contienen genes que están relacionados, donde un gen es una porción de nuestro material genético que define un rasgo específico. Entonces, estos genes son APP, PSN1, PSN2 y APOE. En este caso nos centraremos en uno de los más importantes que es el gen APP. Este gen codifica para la proteína APP, la cual puede ser cortada por dos vías, la vía amiloidogénica y la vía no amiloidogénica. En la vía amiloidogénica, la proteína APP es cortada por unas moléculas llamadas enzimas, formando un producto denominado beta-amiloide o A-beta-42, en forma de cadenas que se van acumulando en nuestro cerebro. El problema es que ciertas formas de beta-amiloide son muy tóxicas y afectan la función de nuestras neuronas. Por el contrario, la vía no amiloidogénica limpia estas cadenas de beta-amiloide y esta vía es la encontrada en personas sanas. En cambio, en personas con Alzheimer se acumulan muchas placas de beta-amiloide en el cerebro. Ahora bien, específicamente el gen APP está localizado en el cromosoma 21. Allí radica una de las relaciones claves entre el Alzheimer y el síndrome de Down, ya que este cromosoma es ser alterado en las personas con Down, por lo que estas pueden expresar mucho más proteína APP. Al favorecer la expresión de APP en síndrome de Down se ha asociado con el Alzheimer debido a que hay una acumulación grande de beta-amiloide en sus formas tóxicas afectando la función de las neuronas. Entonces, la mayoría de personas con Down tienen alteraciones neuropatológicas cerca de los 40 años y alrededor del 70% de los adultos con Down tienen demencia cuando cumplen 55 o 60 años. Incluso, en personas con Down, el beta-amiloide se puede empezar a depositar y acumular en etapas tempranas. Por ejemplo, se ha reportado el caso de un niño de 12 años con Down quien ha empezado a depositar beta-amiloide 42 en el cerebro. Con todo esto, se concluye que el síndrome de Down aumenta el riesgo de Alzheimer por tener una mayor expresión de APP y además existen otros genes importantes como lo es el DYRK1A o el SYNJ1. Por otro lado, teniendo esto en mente, actualmente se realizan muchos ensayos clínicos para evaluar la eficacia de medicamentos contra la progresión de Alzheimer en personas con Down. Entonces, todo esto se explica con el fin de ayudar a las personas a tomar conciencia de este riesgo tan importante para adoptar medidas y explorar opciones de ensayos clínicos de forma más temprana.